Hola chicas, bienvenidas, mi nombre es Fiorella y el día de hoy les quiero enseñar unos pequeños trucos que podemos hacer usando vaselina Bueno, la verdad como ven estoy sin maquillaje porque quería mostrarles exactamente que es lo que podemos hacer y en el proceso ir maquillando Para ello vamos a necesitar cosas muy sencillas Vaselina, bueno yo tengo esta chiquita porque hace poco comencé a usarlo, no estoy utilizando el frasco grande aún Un pañito así húmedo, un poco de azúcar y algunos cosméticos que tengamos, rimel, en este caso este de acá era un delineador de ojos Pero me quedé con la brochita, ahí un difuminador para las sombras y una sombra Primero vamos a comenzar con el primer uso de la vaselina que es la esfoliación Que nos ayuda a poder crear una pequeña crema para esfoliarnos los labios resecos y que así puedan quedar bonitos Pero para ello voy a utilizar también un labial para mostrarles como queda el efecto después de habernos esfoliado los labios con la vaselina Bueno, voy a comenzar, primero Humedecemos los labios un poco De ahí abrimos nuestra vaselina Abrimos nuestra vaselina Yo en este caso como solamente voy a esfoliarme los labios voy a utilizar un poquito Miren, agarro un poquito Y eso de ahí lo mezclo también con un poquito de azúcar O sea, no tienen que utilizar mucho a menos que lo vayan a utilizar como esfoliante una o dos veces por semana Y lo pueden guardar Y una vez que ya está listo, miren, se forma como una pequeña pastita Y ahora esa pastita lo vamos a frotar por alrededor de los labios Listo, una vez que hemos terminado Podemos retirar el exceso Con un pedazo de papel Lo que va a ayudar en este caso es que la vaselina va a actuar como hidratante Y el azúcar va a ayudar a remover esas células muertas que a veces nos quedan O nosotros que los llamamos pellejitos que nos quedan en los labios Entonces es muy práctico Ahí está Lo deja bonito e hidratado En otra oportunidad les voy a enseñar como hacer otro esfoliante Hay varios tipos para esfoliarnos los labios Hay uno que yo he probado que me gusta un poquito más que ese Pero este de acá es por ejemplo Cuando tenemos un apuro, tenemos que salir y tenemos los labios resecos Nos saca bastante de apuro En cambio hay otro que yo he probado que es a base de miel, azúcar, café y limón Que te deja los labios realmente bien suavecitos En otra oportunidad como les explico les voy a enseñar eso Bueno, después de que hemos terminado como pueden ver Se sienten los labios más suaves Un poquito más hidratados, están rosaditos A lo que estaba la diferencia de antes Después de eso agarramos y nos echamos La vaselina por el contorno de los labios Ahora sí, una vez que ya tenemos puesto la vaselina Para volver a hidratar los labios Vamos a utilizar el labial Ya ven, ven como queda Queda súper hidratado Y queda muy bonito En nuestros labios Ese es el primer truquito El segundo truquito que yo utilizo La vaselina Es en el caso Para separar mis pestañas Miren, estoy sin rímel Ahí están mis pestañitas Agarro como les dije Este cepillito que tengo acá Lo lleno así con vaselina Un poquito Y de ahí lo esparzo por todo el cepillito Y comienzo A pasármelo por las pestañas Me encanta el efecto que les da Porque miren, como las separa Ven acá Ahí están desordenadas Miren Están más separaditas y levantaditas Bueno, si es que no les gusta usar el rímel Simplemente pueden utilizar la vaselina Y les sirve así Como una especie de gel Y les da un acabado bastante natural Como pueden ver Y muy bonito Ahora en el otro lado Listo, miren Ya ven También si desean Lo pueden utilizar abajo Para que les separen Las pestañitas de abajo Y también les da Un acabado muy bonito Miren Ya ven Ahora Voy a echarme rímel en un lado Y voy a dejar el otro sin rímel El rímel que yo utilizo No es muy cargadito, chicas Así que Tiene un efecto bastante natural Y miren Listo Miren como quedaron mis pestañitas Este es con rímel Y este es sin rímel No les digo O sea El efecto que produce La separación y todo Es muy bonita Y se ve Al instante Como ustedes pueden ver Ahora Después de eso Yo lo utilizo No solamente para eso Sino también para las cejas Agarro Y con lo que me sobra de vaselina Me cepillo mis cejitas Para que queden Peinaditas y bonitas Ahí como pueden ver Listo Y después de eso Simplemente Agarro Mi sombra Y el difuminador Y empiezo A rellenar mis cejas Miren Ahí está ¿Ven la diferencia? Está pintada Sin pintar Pintada Bueno Lo que me encanta De echarle la vaselina Al inicio Es que A la hora Que te Echas la sombra Genera como que El pigmento Se adhiera Más Y que también Al mismo tiempo Te da un acabado Bastante natural Como pueden ver Simplemente He rellenado Mi ceja Con el color Y tiene un acabado Bien bonito Y está súper peinado ¿Ven chicas? Bueno chicas Esos son Todos los trucos Que yo utilizo Con la vaselina Y como les digo Les sirven Especialmente Para ocasiones Donde ustedes Estén apurados Por ejemplo Cuando se vayan Al trabajo Cuando tengan Una cita De repente Un amigo De improviso Le dice Vamos a salir Y en ese momento No requiere mucho tiempo Para maquillarse Y cosas como esas Entonces Estos truquitos Que les estoy enseñando Les puede servir de mucho Bueno chicas Ha sido Un gusto Para mí Enseñarles Esto El día de hoy Y en el próximo tutorial Les enseñaré Otras cositas Chao